El youtuber Ángel David Revilla, mejor conocido como Dross Ronzang, en un reciente video confirmó que visitará México en el mes de marzo. Esto en la Mole Comic Con, en el World Trade Center de la Ciudad de México. Dross participará en tres sesiones del Met and Grid, una cada día de la convención, así como el exclusivo desayuno para sus más fieles seguidores. La convención se realizará los días 17, 18 y 19 de marzo. Dross cuenta con más de 10 millones de suscriptores en su canal de YouTube, que se especializa en temas como terror, suspenso, misterios, curiosidades y por supuesto sus famosos top 7. Es tal el grado de aceptación de Dross Ronzang, que incluso se habla de que los boletos ya se han acabado. Bueno, pues bienvenido Dross a México, un fuerte abrazo y que disfrutes la visita y mucho cuidado con salir por las noches, porque aquí no es Argentina. Esta es la nota youtubers, yo soy Alfredo Mata, por favor apoyenme compartiéndola en sus redes sociales, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!